¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a My Storybook y he vuelto, definitivamente he vuelto, no como la última vez que dije he vuelto y no subí video en un mes, ahora sí he vuelto porque estoy en vacaciones. Lo bien primero a mí fue un mes caótico porque salí del colegio, ya no más colegio nunca más, universidad, próximo año, qué miedo. Y también me estaba preparando para la PSU, que es una prueba que se da en Chile, que básicamente define el resto de tu vida, o sea, una cosa poca. Espero que le haya ido súper bien a todas las que la rindieron porque... Pero sí, es la prueba de selección universitaria que, si es que te va bien, puedes entrar a la universidad que tú quieres, estudiar lo que tú quieres. Así que, sí, eso me consumió completamente, tenía que estudiar obviamente para esta prueba y eso fue lo que hice. Y cuando tenía tiempo libre o cuando yo me daba un descanso, no quería grabar porque grabar en sí es divertido, pero luego tienes que dedicarte a la edición. Y la edición ya toma un poco más de tiempo y también te consume, como mentalmente, y no quería que me pasara eso. Así que, además que mi computador se había echado a perder, mi computador estaba malo, me lo acaban de arreglar, así que tampoco tenía dónde editar. Y eso pasó el mes pasado y por eso no subí ningún video, pero ahora ya que estoy de vacaciones, tengo mi computador listo, tengo mucho tiempo, voy a grabar más seguido. Y sí, hoy básicamente les voy a hablar de lo que leí y vi durante el mes de noviembre y tengo algo de información, así que comencemos. Leí solamente un libro en el mes, leí Reboot de Amy Tintera, este, como que no sé qué decir, ya se me olvidó como booktubear. A este libro le di 4 estrellas de 5 en Goodreads. En el mundo se esparció este virus y este virus es letal, mata a la gente, así que mueres. En verdad que ya no sé cómo hacerlo. Y cuando mueres, luego revives, pero si es que tú mueres y revives, no sé, a los 5 minutos, sigues sintiendo lo mismo que sientes lo humano, sigues siendo como básicamente un humano. Y si pasa más tiempo, entonces ya, todo ese tiempo como que te quita toda tu humanidad y cuando te despiertas, eres como un robot. Nuestro personaje principal estuvo muerta 178 minutos, es como lo más largo que una persona ha estado muerta, entonces ahora al revivir ella ya no siente nada y eso se ve, se refleja cuando tú estás leyendo. Y al principio eso me fascinaba mucho porque en verdad sentías la no emoción. O sea, la cosa es que ya, al revivir, como que existe esta organización que se llama Hark que reúne a todos estos zombies, a todas estas personas y lo entrena. Lo entrena, lo hace como soldados y supuestamente el trabajo de esta organización es proteger, salvar a los que están afuera, como ayudar, etc, etc, etc. Y bueno, los que han estado muertos más tiempo son los que supuestamente son más geniales, entonces ellos son los que entrenan. Y a ella le toca entrenar a un tipo que estuvo muerto 22 minutos, es como el número más bajo, es súper patético, es muy humano. Y luego ellos juntos comenzan a descubrir varios secretos de la organización, de ellos mismos, qué está pasando, están experimentando con nosotros. Y se hacen muchas preguntas, se crean muchas preguntas y bueno, es como intentar resolverlas y pasan muchas otras cosas entre medio. Lo que me molestó más que nada fue como la trans... ok, porque no es un spoiler, pero hay como una historia de amor entre estos dos personajes. Y tú ves en el libro como ella pasa de sentir absolutamente nada a sentirlo todo. Y esa transición según yo fue muy brusca, como de una página a la otra estaba enamorada y no me convenció totalmente. Y a veces el tipo igual me irritaba, así que como algunos problemas chicos con los personajes, pero en general es una historia muy adictiva. Si no hubiese sido por todo lo que yo tenía durante el mes de noviembre, yo lo hubiese leído en uno o dos meses, o sea, dos días. Así que igual, igual lo recomiendo, es muy 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 entretenido. Quiero leer la segunda parte porque es una biología. Y el nivel de inglés es medio. No es muy complicado, pero igual tiene unas palabras que... ¿Qué? Y bueno, ahora pasando a... 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 ¿Qué me pasa? Bueno, ahora pasando a las películas. Vi tres películas, fue lo único que vi porque no tuve tiempo. La primera película fue 22 Jump Street con Jonah Hill y Channing Tatum. Y su objetivo es entretener y lo logra demasiado bien y me encanta yo, me maté de la risa viendo la película, estuve todo el rato riéndome. Y es muy genial. Como que... Ay, no sé cómo explicarlo, en verdad. Si quieren una película que lo haga reír, que les va a subir el ánimo, en verdad, vean esta película. Ellos son lo mejor de la vida. Y es muy... Es básicamente lo mismo que la primera película, pero da lo mismo porque las líneas son diferentes y las líneas, más que nada, son lo divertido. Como que a mí me da lo mismo la trama de estas películas. Si es que fuera de esto, eran todo el día sentados, acostados en el pasto, pero con líneas chistosas y igual la vería, igual la amaría. Porque... Esa es como la gracia de la película. Lo que dicen y cómo lo dicen. Así que... Sí, por calidad y por... O sea, no, no por calidad. Por entretención le daría 4.5. Estrellas de 5 en Good Movies. Que es la página que voy a crear. La siguiente película que vi fue Interstellar. Y esta... Esta película me voló la mente. Salí del cine como... ¿Qué acaba de pasar? Porque no le voy a decir nada, pero... Es que no, lo sé, no tengo palabras para decir cómo me siento, cómo me hizo sentir la película, pero... Eso fue. Me dejó sin palabras. Terminó como... Básicamente, es de... En la Tierra, en unos cuantos años más, ya no hay comida. Están muriendo todas las personas por hambre, por enfermedades, está lleno de polvo. Entonces buscan otros... Otros mundos, en otras galaxias para habitar. Es como toda esta travesía buscando nuevos mundos. Y es demasiado genial. Los actores son espectaculares. Matthew se me fue sobre yo. Pero el tipo de la foto es genial. Cuando lloraba, me hacía sentirlo todo. Y más encima, como aplica la teoría de relatividad. Que yo no soy científica, como que no conozco mucho. Pero igual, como estuvo ahí en la película, como que me fascinó. Mucho, mucho, mucho. Así que en verdad, en verdad, que tienen que verla. Yo le di 5 trias de 5 en Good Movies. Como que ya... No voy a seguir hablando porque no sé qué más decir, pero... Véanla. Y la última fue Sin Sajo, parte 1. Parte 1. No sé, en verdad. No sé cómo explicarlo. Pero es que yo tenía las expectativas como... Normales. No las tenía muy bajas, como el resto del mundo. Todos estaban esperando nada. Pero tampoco las tenía altas. Y yo fui a verla el viernes. El día después de que se estrenó acá en Chile. Y un amigo me dijo... Carla, es demasiado buena. Espectacular. Yo no me lo esperaba así. Ay, me encantó demasiado. No tiene mucha acción, pero es muy, muy buena. Y después me metí a Facebook. Y estaban todos comentando la película. Estaban todos como... La mera se que... Blah, blah, blah. Entonces, obviamente. Obviamente. Me subieron muchas, muchas, muchas las expectativas. Y entré con las expectativas demasiado altas. Y no salí con la satisfacción con la que salí cuando vi las otras dos películas. O sea, igual me gustó. Estuve con piel de gallina todo el rato. Toda la película. Porque es muy, muy intensa. Hay unas partes que es como que... ¡Ah! Y en verdad no sé qué le faltó. Porque yo la encuentro buena. Yo la comienzo. Yo la analizo. Y está todo bien. No sé. Yo creo que para mí faltó acción. Y que no pasaba nada. Durante toda la película. Como que al final nomás comienzan a pasar cosas. Y entre medio. Como los típicos actos de rebeldía. No sé. En verdad no sé cómo explican. Y sé que muchos de ustedes me van a odiar por esto. Pero le daría... Tres estribes de Cinco en Good Movies. Igual la disfruté. Igual me gustó el final. Igual me rompió el corazón en mil pedazos. Y estoy muy, muy, muy emocionada por la segunda parte. Sé que la segunda parte va a ser mejor. Porque va a tener mucha, mucha más acción de lo que tuvo esta. Y van a hacer muchas más cosas. Así que sí. Pero sí. Eso es lo que tengo que decir. No me maten por favor. Y ahora. Cambiando el tema rápidamente. Información. Con otros booktubers. Con el Natsulan y booktubers chilenos. Y con Daniel, Regina, Mariana y Klau. Booktubers mexicanos. Vamos a estar leyendo Yo Antes de Ti. De Jojo o Jojo. Moyes o Moyes. ¿Quién sabe? Vamos a comenzar la lectura el 8 de diciembre. Mañana. Hasta el 22 de diciembre. Así que tiene tiempo de comprárselo y de leerlo. Y unirse al Hangout. Que va a ser el 23 de diciembre. En el canal del Nacho. Del libro inmortal. Les voy a dejar toda la información y su canal ahí abajo. Para que se unan. Porque va a estar genial. Yo he escuchado solamente cosas buenas de este libro. Así que estoy muy emocionada por saber de qué se trata. Porque honestamente. No sé. Lo único que sé. Es que es romántico. Y dice. Una historia que necesitas experimentar. Una novela inolvidable. Así que sí. Eso me emociona. Y bueno. Únanse. Y otra cosa. El Hangout de Ready Player Wonder and Skling. Que es el libro del club que no debe ser nombrado. Se cambió. Se movió. Una semana. Del 7 de diciembre. Al 14 de diciembre. Ya que. Ninguna. Solo Clau. Alcanzó a terminar el libro. Hemos estado todas colapsadas. Con cosas del colegio. Y universidad. Así que. Si lo queríamos una semana. Para que estén atentos. Si los que no han alcanzado a terminarla. O terminar el libro. O los que no lo comenzaron. No lo han comenzado. Ahora tienen tiempo. De hacerlo. Yo tampoco lo he comenzado. Y sé que termino de acá. El 14. Así que. Sí. Por favor. Ahora un anseo. Va a estar también. Super, 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 divertido. Y sí. Eso es todo. Creo. Por el video de hoy. Y déjenme saber abajo. Qué. Qué leyeron. Qué vieron. Películas, series. Que me recomienden. Ahora que tengo todo el tiempo del mundo. Para hacer nada. Que es lo mejor. Y qué tipo de video. Les gustaría ver ahora. Quiero hacer como. Un especial navideño. Si es que existe. Algo así. Y los 12 días de navidad. Como subir un video. Todos los días. Del 12 al 24. Y el último día. Como tenía una sorpresa. Así que. Sí. Déjenme ideas. De cosas que podría hacer. Y eso. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Por esperar. Un mes. Por tener paciencia. Por no irse. Y sí. Eso es todo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Que probablemente hago pronto. Porque ya volví. Adiós.